Bienvenidos a este conversatorio sin distancia titulado virus y vida y me permito recordarles que por favor mantengan sus micrófonos en silencio durante la actividad de manera que los ruidos externos no afecten la calidad de la presentación. En esta actividad contaremos con la participación de la doctora Livia Herrero Uribe y con la moderación de la doctora Eleonora Badilla-Saxe, a quienes tengo el agrado de presentar a continuación. La doctora Livia Herrero Uribe es licenciada en microbiología y química de la Universidad de Costa Rica y en 1980 terminó su doctorado académico en virología en la Universidad de Londres en Inglaterra. También trabajó como docente investigadora en la facultad de microbiología en la que además ocupó varios puestos docentes administrativos hasta llegar a ser la decana de esa facultad de 1998 a 2004. Durante ese año es nombrada vicerectora de docencia de la Universidad de Costa Rica y ejerce ese cargo hasta marzo de 2012. En estos momentos ella se encuentra pensionada de dicha universidad y ha sido nombrada profesora emérita de su alma mater. Además ha hecho publicaciones científicas en virología especialmente dirigidas a atender la epidemiología de enfermedades infectivosas importantes para la salud pública en Costa Rica. Tiene artículos formales y periodísticos sobre temas generales de microbiología. Por otra parte, doña Livia hace lámparas en vidrio y en octubre del 2010 se exhibió en la Universidad de Costa Rica la colección de sus lámparas, la cual fue denominada vitrales ecológicos. Ella ama la naturaleza y los deportes. Por su parte, la doctora Eleonora Badilla-Saxe, quien estará entrevistando a la doctora Herbera Uribe, es doctora en educación y tiene una maestría en uso de tecnologías digitales en educación de la Universidad de Hartford. Ella es actualmente la rectora de la Universidad Castro Carazo. Les doy la bienvenida a las dos y les cedo la palabra a la doctora Badilla para que inicie el conversatorio. Muchísimas gracias Luis Alonso por la introducción. Quisiera pedirle a doña Livia que por favor encienda la cámara y el micrófono para que podamos iniciar este conversatorio. Tenemos muchísima gente en este conversatorio, lo cual nos complace muchísimo, sobre todo porque por deseo de la doctora Herrero Uribe, queremos darle una visión refrescante a todo lo que significa los virus, los microorganismos en nuestra vida diaria, sobre todo a partir de que nos hemos visto en esta situación, sanitaria que tenemos actualmente. Doña Livia tiene el micrófono apagado y la cámara. ¿Lo podrá encender? Vamos a ver si la contacto. Hola Livia. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Sí, sí, mucho gusto. Livia, te hemos extrañado mucho. Estás como escondida, sobre todo en estos momentos, como decía yo aquí, que estamos viviendo una condición sanitaria mundial, pandémica. Muchos de nosotros nos estamos preguntando qué estará pensando doña Livia, sobre todo cuando hemos estado acostumbrados a tenerte a mano y hacerte consultas. Y por eso yo quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado venir a conversar en dos sentidos. En un sentido de una manera más refrescante que lo que oímos todos los días en las noticias sobre los cuidados y los peligros y la forma en que tenemos que cuidarnos. Y por otro lado, con un lenguaje que podamos entender todos quienes no somos especialistas. Así que bueno, quiero reiterarte mi agradecimiento. Yo estoy viendo aquí las personas que nos están acompañando y además de mucha gente de la Universidad Castro Garazzo, incluso estudiantes, a quienes doy la bienvenida y docentes, mucha gente conocida tuya y amistades. Así que estamos entre amigos y amigas. A Jairo, de la VGT, que es la Vicepresidenta de Tecnología, que está ahí por cualquier cosa, que la tecnología haga las de Murphy. Y Alberto, que está grabando también, como decía Luis Alonso, para que después podamos distribuir este diálogo. Bueno, doña Livia, quisiera empezar con el título del conversatorio. Últimamente, cada vez hablamos de virus, es de enfermedad o muerte. Y sin embargo, este conversatorio le puso virus y vida. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte la invitación. Me ha costado mucho porque después de ocho años de estar en la casa, ha sido difícil, aunque siempre me he mantenido, pues, en los temas de virología, pues, es lo que siempre me ha apasionado. Pero entonces ahora era como difícil, tantos años que esperé yo que apareciera la pandemia, porque toda mi vida trabajé en influenza y era lo que se esperaba. Y de repente llega una pandemia que no es de influenza, pero me pasó así de al lado, ¿no? Porque, bueno, ya yo no estoy trabajando activamente. Entonces, le pongo virus y vida o vida y virus porque un día en CNN oí un comentario de que los virus solo traían muerte y devastación en la humanidad. Y eso me picó, porque de ahí yo toda mi vida pasé cultivándolos en el laboratorio, manteniendo las células divinas para que ellos crecieran felices ahí y poderlos estudiar. En ese tiempo no existía todavía la biología molecular, es decir, para el diagnóstico. Y entonces el diagnóstico era muy, muy diferente a lo que se hace ahora. Entonces, me pareció muy importante hablar sobre la importancia de los virus, ¿verdad? Con el estudio del microbioma ya hemos ido entendiendo, ¿verdad? La importancia de las bacterias en lo que es nuestro organismo, por lo menos, y cómo son de importantes para nuestra salud. Pero de los virus nunca se habla nada. Entonces, yo me he dedicado a estudiar, bueno, desde que escribí el libro, entonces hemos visto, he visto que los virus son las entidades biológicas más abundantes del planeta. Es decir, por 10 bacterias que existen, hay 100 virus o más. Entonces, los virus los vamos a encontrar en todo lado. Así como los virus, digamos, hay virus especialistas en amebas, especialistas en bacterias, especialistas en todas las especies. Casi siempre los virus se quedan en su especie. Pero las barbaridades que hacemos los seres humanos en los últimos años hacen de repente que especies diferentes se junten demasiado y entonces pueden haber intercambios que entonces ahora vamos a poder ver. Entonces, lo que tenemos que entender es que los virus y las bacterias vivieron 2 billones de años solos, ¿verdad? En ese incesante movimiento que significa la vida, en todas esas reacciones químicas y las infecciones y el intercambio de ácidos nucleicos y de nutrientes y todo. Entonces, por 2 millones de años pasaron y fueron evolucionando. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, cuando vemos los virus marinos. Los virus marinos se supone que hay como 10 a la 30, ¿verdad? Hay que agregarle 30 ceros a ese 10. Entonces, vemos la cantidad. Y a mí a veces me da risa cuando tengo amigas que dicen, ¡Ay, qué asco! Todo eso que vas a hablar de los microbios. Y entonces, yo siempre les digo, ¿te gusta el mar? Me dicen, me fascina. Pues ya ves, te estás bañando en puros virus. Entonces, me hacen muecas siempre. Pero es la realidad. Y entonces, nos podemos imaginar las miles y miles de bacterias que hay, millones y millones de bacterias en el mar, con los otros organismos unicelulares, ¿verdad? Las algas y otros. Y todos están ahí en su vida. Y tenemos toda esta cantidad de virus, ¿verdad? Que van a atacar a las células. Y cuando los virus se van a multiplicar en estas células, ellos producen lisis. Es decir, que rompen las células. Y al romper las células, se liberan. Se liberan todos los nutrientes. Se liberan los nucleótidos. Se liberan todo para rehacer, para renacer, para que vuelva a existir otros seres vivos. Entonces, por ejemplo, los virus son fundamentales, por ejemplo, en todo lo que es el reciclaje de los nutrientes. Vean qué importante, ¿verdad? Y entonces, con todo esto de la infección, ¿verdad? Entonces, se liberan estos compuestos. Entonces, por ejemplo, en el lecho marino, existen millones y millones y millones. Y es, digamos, como el almacén del carbono, el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno, y todo lo que nosotros necesitamos los seres vivos para producir vida. Entonces, es muy interesante de ver que estas partículas tan mínimas, ¿verdad? Son capaces de reciclar. Entonces, tiene que ver con la biosfera. Los virus tienen que ver con la biosfera, con el ciclo del oxígeno, con el ciclo del fósforo, con el ciclo de todas estas cosas, con el ciclo del agua. Entonces, como ven, son fundamentales. Luego, los virus tienen la capacidad de entrar a una célula, llevarse un pedazo de gen, traer otro gen, ¿verdad? Y son capaces de infectar diferentes especies también. Y esto ha sido muy importante para lo que es la diversificación de los seres vivos y para lo que es la evolución de los seres vivos. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Que existan los virus y existan todas estas infecciones. Se calcula que ocurren 10 a la 23 infecciones por segundo en el mar. Entonces, imagínense qué impresionante que es esto para poder nosotros entender la importancia de los virus. Ahora, dentro de los humanos tenemos toda clase de virus también, ¿verdad? Tenemos grandes cantidades de virus en el intestino, porque los virus también tienen una manera de regular, digamos, las poblaciones de diferentes bacterias. Entonces, se ha encontrado que hay cantidades de fagos, porque así se llaman los virus que infectan las bacterias, se llaman bacteriofagos, y así en la intimidad se les dice fagos. Y entonces, tenemos millones y millones también de fagos en nuestro intestino. Por ejemplo, es tan interesante que hace poco leí un artículo que han descubierto que hay una cantidad de virus que ni se imaginaban en el intestino y que solo se descubren con todas las nuevas técnicas que hay ahora de secuenciación de los ácidos nucleicos que permiten realmente hacer secuencias de muchísimos organismos al mismo tiempo. A veces, las máquinas hacen mucho trabajo, pero el análisis que viene de parte del ser humano es lo que es más lento. Entonces, se ha visto que las secuencias como de la mitad, el 50% de los agentes virales que hay en el intestino no se conocían, ni se entienden muy bien el tipo de secuencia ni nada. Eso estaba en análisis ahora. Y tanto es así que le han llamado la materia oscura viral, ¿verdad? Porque es toda una cuestión muy, muy moderna. Y no se sabe exactamente. Se cree que puede ser que tenga que ver con la regulación de los genes. Entonces, muchos tienen que ver con todo lo que es la parte de la inmunidad. Y, por ejemplo, otra cosa que es muy interesante de los virus, que el 8% del genoma nuestro, el ácido nucleico, el ADN nuestro, el 8% son genes de retrovirus, ¿verdad? Que están ahí. Se les llaman virus fósiles. Pero últimamente, en los últimos años, se ha visto que sí, que tienen algunas funciones importantes, que pueden hasta proteger de otros virus, y donde más acción se ha visto que estos genes se activan, es en lo que es la placenta. Entonces, es muy interesante porque entre más, mientras las técnicas en el laboratorio sean más sofisticadas, entonces podemos cada vez descubrir cosas nuevas y llevarnos realmente a la fascinación, porque cuando uno ama la biología y todas estas cosas, entonces uno se fascina, ¿verdad?, con los nuevos descubrimientos que hay. Livia, mencionaste, voy a hacer como un paréntesis antes de seguir con esto, mencionaste que escribiste un libro. ¿Es un libro científico para otros microbiólogos? ¿O es un libro que podríamos recomendar aquí? Contarnos un poquito del libro. Y le voy a pedir a Luis Alonso que tal vez comparta la pantalla con la portada. Bueno, ese libro yo lo escribí en el 2013, y luego hice una revisión en el 2015, que es el que tengo ahí. Es un libro que es para... Yo lo escribí en el 2013 y luego hice... Que es para todo público, o por lo menos eso es lo que yo... Ese era mi, ¿cómo se llama?, mi objetivo. A veces se logra, a veces no. Entonces, por ejemplo, ese es un libro fácil, que yo traté de escribir todas las preguntas que siempre se me hicieron a mí durante mi época como profesora, tanto estudiantes como personas de afuera, digamos, porque unas personas se enferman, porque otras no, cómo se transmiten las enfermedades, etc. Y en lo que más hago hincapié yo en ese libro, y lo que más trato de mostrar, es que todo está interconectado, todo es interdependiente. Y que entonces nosotros no podemos jugar de que yo no fui o que yo no hice, ¿verdad? Y entonces es muy importante eso, que estamos todos interrelacionados. Y el libro, yo creo, sobre todo el primero, el último capítulo es muy bonito, pero es lo mismo. Y además se habla de virus emergentes, muchas cosas, se introduce todo lo que es el microbioma. Claro que el microbioma y otro capítulo que tengo ahí de la epigenética, esos, pues, sí están viejitos, ¿verdad? Porque esos no han sido revisados desde el 2015 y son dos temas que se ha trabajado muchísimo en los últimos años. Pero por lo menos da una introducción de qué se trata. Otra cosa que dijiste que me gustaría como aclarar, algo como el microbioma. Sí, el microbioma se le llama a todos los microorganismos que viven con nosotros. Fundamentalmente, bueno, el microbioma sí, porque tenemos bacterias fundamentalmente y tenemos este virus, como ya dijimos, pero también tenemos hongos y tenemos algunos parásitos que son beneficiosos para nosotros, siempre que estén en cantidades pequeñas los parásitos. pero los hongos se han visto que protegen, que protegen. De los hongos conozco poco, pero el otro día estaba leyendo cosas muy interesantes. Entonces, el microbioma, por ejemplo, nosotros estamos llenos de microbios, es más, tenemos más bacterias que células humanas. Entonces, era el cuento de quién parasita a quién, porque pareciera que las células humanas son las que parasitan a este cuerpo invisible, ¿verdad?, que serían los microbios que nos habitan. Entonces, y es muy interesante porque imagínense que nosotros tenemos 20.000 genes de los seres humanos y de ellos un porcentaje muy pequeño son los que producen este, sintetizan por las proteínas que nosotros necesitamos. Y en cambio, el microbioma, es decir, los genes que nos dan los microbios, solo las bacterias, se calcula que es de mucho más de 5 millones. Entonces, imagínense, nosotros realmente podemos evolucionar y podemos enfrentarnos a cosas diferentes en el ambiente porque tenemos todas esas bacterias que nos respaldan, todas esas posibilidades genéticas que nos ayudan a metabolizar alimentos, a producir vitaminas, hasta comunicarnos con el cerebro. y entonces ahora se ha hecho otro conecte muy interesante que ha sido con el pulmón porque también se ha encontrado un microbioma especializado en pulmón. Entonces, el microbioma ahora está siendo muy, muy estudiado. Yo creo que en los últimos años es de los temas más importantes de estudio y se está viendo cómo se logra realmente la salud teniendo un microbioma que sea diversificado y mucho mayor, ¿verdad? Que tengamos una gran cantidad. Y se ha visto también cómo la dieta varía porque nosotros a las bacterias buenas tenemos que darles de comer lo que a ellas les gusta. Entonces, este es todo un tema muy interesante que se está trabajando y entonces ahí vienen lo de los prebióticos y los probióticos y todo esto y cada vez se conoce más. Entonces, entonces ahora, digamos, a mucha gente que tiene enfermedades intestinales, crónicas, etcétera, se está tratando de hacer, darle trasplante de heces a estas personas y entonces se busca casi siempre que sean niños que no hayan sido expuestos a, ¿cómo se llama? antibióticos y que tengan un microbioma bien diverso y bien sano y entonces esto se hace una concentración de heces y entonces luego por medio de una de una cronoscopía se pasa al al intestino de la persona enferma y es increíble los los resultados que se han dado en algunos casos, ¿verdad? Es decir, de algunas enfermedades otras no. Entonces, el microbioma es todo es algo interesantísimo. Entonces, nos damos cuenta que hasta nuestra manera de sentir, de pensar, si estamos muy tristes o nos deprimimos, puede ser porque no tenemos las bacterias las adecuadas, ¿verdad? Libia, algo muy interesante en relación con este microbioma que algunas veces hemos conversado y es los niños que nacen por parto vaginal y como ese microbioma de la madre les ayuda a los recién nacidos. ¿Puedes explicarnos un poco? Sí, eso es muy importante y en los últimos, este, en las últimas investigaciones se hace mucho hincapié en la importancia de, de, de que el nacimiento sea por el canal vaginal porque, este, cuando el niño, cuando el, el bebé pasa por el canal vaginal, entonces se va a llenar de todos los lactobacillus y todas las bacterias, ¿verdad? Que van a ser fundamentales para que le colonicen el intestino, ¿verdad? Y, y también las nuevas prácticas, bueno, que la mayoría son lactobacillus que después le van a ayudar también a, este, a, ¿cómo se llama? Metabolizar la, la leche, la leche materna, ¿verdad? Entonces todo está ligado, todo está ligado que es, este, tan bonito y tan interesante. En muchos casos, por ejemplo, lo que se está tratando ahora de hacer para aquellas personas que no pueden tener su parto vaginal, que entonces, este, se está haciendo de que se, se agarra un, como un hisopado y se, se humedece en, en, en la, en la vagina de la mujer, ¿verdad? y se le pasa al niño para llenarlo de, de esta, de, de lo que son los microbios de la madre y no que se le, que vaya a ser colonizado por, por bacterias, este, hospitalarias, ¿verdad? Que entonces, este, ahí se ha visto que los niños con, ¿cómo se llama? que han nacido por cesárea, tienen más problemas de asma y tienen, este, más problemas, son niños que se enferman más. O si no, también se ha visto la importancia del microbioma que los chiquitos, por ejemplo, que, que nacen rodeados de perros y que, y que están, este, gateando por este, por el, en el suelo y en el jardín son chiquitos más sanos porque tienen una diversidad y más cantidad de microbios en su intestino que es muy importante y se ha, han hecho análisis muy interesantes con los países nórdicos donde la higiene o, o bueno, también por el lugar donde se vive. Nosotros aquí vivimos en el trópico donde tenemos una diversidad, este, de organismos muy grande y entonces se ha visto que los niños en Suecia, así, tienen más problemas de asma o, o más problemas de alergias y cosas así y se ha, este, tratado de relacionar, ¿verdad?, con estos problemas de, de no tener un, un microbioma diverso y múltiple. Bueno, este, nos has llevado por un camino para ver lo importante que son los virus y los microorganismos en nuestra vida, ¿verdad?, lo indispensables que son. ¿Podrías comentarnos, bueno, en este momento está Luis Alonso compartiendo en la pantalla el, el libro que decía, que decíamos que escribió Olivia, descubra su relación con los microbios y en el chat está la liga desde donde se pueden, se puede descargar. Muchas gracias, Luis Alonso. Y, pero, también dijiste que cuando estos microorganismos están en, que son muy saludables cuando están en un número adecuado y hay también otras razones por las cuales, no solo el número, nos pueden enfermar y eso también creo que es importante que lo tomemos en cuenta y tal vez nos explicas cuándo es que los virus nos pueden enfermar. Bueno, el asunto es que nosotros tenemos muchas clases de virus, ¿verdad? Tenemos los virus que vienen, nos visitan y se van, que esos son los que nos producen las infecciones agudas, ¿verdad? como el virus, es decir, en realidad los virus respiratorios que vienen nos producen el problema del cuadro clínico y luego se eliminan y se van. Luego los podríamos volver a tener. Pero, por ejemplo, este, tenemos virus que casi siempre, al menos aquí en Costa Rica, por los estudios que se han realizado, hay virus que se adquieren durante la niñez, pero son virus que se quedan, se quedan a vivir dentro de las células. Algunos meten su ADN dentro del ADN de nosotros y se pueden reactivar en momentos diferentes y otros se quedan por ahí escondidos, como el herpes simplex, por ejemplo. El herpes simplex se queda, no se ha podido demostrar si realmente se, por lo menos hasta donde sé yo, este, al genoma celular. Y estos son virus, que son todos de la familia herpes, ¿verdad? El sintomeralo, el de la mononuclosis infecciosa y el, el herpes simplex y son virus que viven ahí con nosotros y en un equilibrio, ¿verdad? con el sistema inmunológico. Es como diciendo, déjenme vivir aquí y, y el sistema inmunológico los está como controlando, ¿verdad? Y entonces, el problema de esto es cuando, cuando por alguna razón, este, el sistema inmunológico se baja, ¿verdad? o tiene, este, hay una disminución por una enfermedad crónica, por una depresión, por, por, por muchas razones, ¿verdad? Y entonces, los virus ahí aprovechan y entonces se empiezan a multiplicar en grandes cantidades. En algunas personas producen enfermedad y en otras no, ¿verdad? Y eso depende de ahí que viene la importancia de ver que todas las personas somos biológicamente únicas y que lo que le afecta a una no necesariamente le afecta a la otra. Y, por otro lado, el comportamiento de las personas es muy importante para entender si nos va a dar una enfermedad o no porque depende a lo que nos exponemos, ¿verdad? Entonces, estas cosas son, este, muy importantes. y después hay otros virus, bueno, como el papiloma también, que ahí cuando uno se infecta el virus queda también, hay unos papilomas buenos, otros muy malos y, sí, buenos, benignos, que no producen los cánceres, ¿verdad? Entonces, este, hay muchos virus que vienen y van y luego tenemos los, los, bueno, todos los pagos, los pagos que yo les decía, ¿verdad? Que están en el intestino y en otros lados del cuerpo. Ajá. ¿Y cuáles serían algunos virus como el, el COVID-19 que, que hacen daño al, al ser humano? ¿Cuáles otros virus? Bueno, mencionaste el herpes, pero, bueno, depende, pero. Bueno, tenemos, por ejemplo, podemos dividirlos en, en los que son, los virus que son prevenibles por vacunación, ¿verdad? que han producido, este, muchos problemas como el virus de la polio, con, me acuerdo yo cuando había que hacer fila para vacunarse, cuando salió la vacuna la primera vez en el 54, este, que fue una de las primeras grandes epidemias aquí, en el 57 hubo otra gran epidemia y, este, la polio, después está el sarampión que también una enfermedad que sigue matando muchas personas, ¿verdad? este, porque, este, sobre todo personas que tienen, este, desnutrición, el sarampión no perdona a las personas desnutridas y, entonces, todavía, siendo una, una enfermedad prevenible por vacunación, se mueren millones de personas al año en el mundo, después tenemos las paperas que no son tan, tan, este, tan terribles, ¿verdad? pero tenemos la vacuna, bueno, y luego tenemos, este, los otros virus, ¿verdad? que son los respiratorios, que son muchos y muchos y muchos, por ejemplo, solo los rinovirus que son los que producen el resfrio común, ¿verdad? el que no nos da calentura, pero, el lacrimeo, mocos, etcétera, este, son más de 100, así que, en la vida de un ser humano no da tiempo de experimentarlos todos y por lo tanto, siempre estamos, este, con problemas de, de resfríos y luego tenemos todos los que producen, este, respiratorios, ¿verdad? que son los adenovirus, lo, bueno, los corona, tenemos, este, muchos de estos y son divertidos porque yo me los imagino cuando viene el invierno todos metidos así haciendo fila, ¿verdad? como cuando es una carrera de caballos y entonces abren cuando es otoño, ¿verdad? sobre todo en el hemisferio sur y norte y entonces los virus seguro hacen carreras como diciendo no, no, a mí me toca ahora, yo quiero este mes, ¿verdad? y ellos se van cambiando así haciendo los picos epidémicos y los brotes que van haciendo durante esas épocas, ¿verdad? para poder infectar a las personas y, este, perpetuarse. Por ejemplo, la influenza es un virus que tiene una capacidad de mutar impresionantemente y por eso se hacen vacunas todos los años porque mutan, entonces viene, se vacuna, entonces se va para el hemisferio norte, este, va para Estados Unidos, se infecta a todo el mundo y ahí brinca a Europa, ahí se multiplica y cuando ya tiene la población casi dominada entonces se viene para el hemisferio sur, ¿verdad? y cada vez que se multiplica se, se, se cambian, existen mutaciones y, este, y cambios en el virus y entonces eso hace que unos sean más virulentos que otros. y luego estaban los pandémicos, los pandémicos, este, que, bueno, el último en realidad así terrible fue el virus influenza en 1918-19 y, este, que mató de 50, 100 millones de personas y, este, a mí me han preguntado que cómo fue que yo adiviné que iba a haber una pandemia años después y, en realidad, muy simple, yo siempre trabajé con el virus influenza, fue mi tesis de doctorado y entonces, este, de nosotros, todos los que hemos trabajado con influenza estábamos esperando la pandemia a finales de los 70, ¿verdad? porque como que le tocaba por el comportamiento anterior de los virus y, bueno, no se dio y, de repente, se da este, ¿verdad? que es el corona que viene este, a aparecer en estos momentos encontrando a una población totalmente susceptible y una población de millones y millones de personas así que está, él está en lo máximo con todo ese montón de hospederos que tiene que infectar y, y nosotros viendo a ver, es decir, hay que infectarse en algún momento pero yo digo que es mejor, mejor tarde que temprano porque entre más tarde tal vez sepamos más este, y algún tratamiento o alguna cosa que pueda ayudar en que la cuestión no se ponga tan grave porque la vacuna, la vacuna podría tardar dos años y si somos aquí en Costa Rica podría tardar más porque me imagino que los países productores de vacuna primero se, obviamente, van a vacunar a sus habitantes, ¿verdad? Entonces tenemos que pues que cuidarnos, mucha gente me dice a mí, bueno yo a veces he dicho, ay no, ya me voy a tirar ahí a que me dé de una vez y ya soy inmune, claro, eso lo hubiera hecho hace 20 años, ahora no me atrevo, pero bueno, este, los que son inmunes ahora son los que andan vacilando, este, porque ella no tiene ese temor, ¿verdad? Que tenemos los que seguimos siendo susceptibles a este corona. Lidia, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre lo que hablaste del comportamiento de la influenza que pasa por todos los continentes y el corona que se clasifica como pandemia? ¿Por qué uno sí y por qué el otro no? Bueno, es que el virus influenza, lo que pasa es que, bueno, los virus respiratorios en general son estacionales, entonces, este, ellos fundamentalmente salen o atacan o, este, infectan a las personas durante otoño e invierno. Se ha tratado de ver por qué en esas épocas, ¿verdad? se ha tratado a ver si hay algunos aspectos atmosféricos, la temperatura o cosas así para poder entenderlo, pero lo que se cree mucho que tiene que ver con el comportamiento humano, porque otoño e invierno hace frío, entonces, la gente está más metida en la casa y entonces, es por hacinamiento, ¿verdad? es mucho más fácil, digamos, en una aula con 50 o 40 estudiantes con todo cerrado, con aire caliente circulando, entonces, es más fácil que las infecciones sean, que se den con más facilidad, ¿verdad? Y luego, como en el hemisferio norte, el otoño y el invierno es diferente al hemisferio sur, ¿verdad? Entonces, el virus no está todo el tiempo, lo que produce son brotes y epidemias y, por ejemplo, en la parte tropical nuestra, el virus influenza, él hace picos en diferentes momentos, casi siempre aquí en Costa Rica los problemas respiratorios son más comunes durante este el invierno, bueno, la época lluviosa por lo mismo, porque está uno más encerrado, este pero también hemos visto pues un estudio que hicimos el doctor Wilber, Alfaro y yo hace muchos años que le seguimos la pista a los virus influenza durante cinco años, entonces, ahí pudimos ver este los diferentes picos en diferentes meses y ese trabajo sirvió para que el ministerio este decidiera cuál era la mejor época de vacunar en Costa Rica, ahora eso ya se movió pero en ese momento fue un trabajo muy importante y totalmente innovador. hay un término que se usa y que tal vez no tenemos muy claro en relación con los virus y cómo pasan a las personas que es la zoonosis qué significa la zoonosis y qué relación tiene con virus que no son propios del ser humano. Bueno, la zoonosis es cuando un virus de un animal pasa al ser humano, ¿verdad? Entonces, este aquí hay mucha mucha tela que cortar porque la mayoría es decir, hay muchos virus que se han pasado así, ¿verdad? Este muchos de ellos se humanizan después son parte digamos de 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 los virus que que conviven con nosotros por ejemplo el coronavirus este coronavirus SARS-2 en el momento en que ya infecte a todo el mundo o salga la vacuna probablemente va a ser una enfermedad más más que todo de la niñez porque van a ser no susceptibles los niños son no susceptibles por eso porque no nos ha dado tiempo de experimentar los diferentes virus que circulan por por el ambiente entonces este por ejemplo el HIV el virus que produce el SIDA es una zoonosis también que esa pasó del mono a a a los humanos hay varias teorías de cómo sucedió esto y entonces este este virus haciendo determinaciones de anticuerpos se logró determinar que ese virus en realidad se detecta por primera vez en los humanos en 1930 pero no es hasta el 81 80 o 79 80 81 que se desata por primera vez verdad los primeros bueno los primeros no suficientes casos de SIDA verdad para este empezar a descubrir o identificar a esta enfermedad como una entidad nueva clínica y luego que ya se logra determinar el virus el exactamente y entonces esto ocurre entonces en general siempre se ha pensado por ejemplo que esta relación que la zoonosis tarda tiempo verdad en que en que el virus se adapte a la a la nueva especie y entonces tiene como que pasarse varias veces verdad para irse adaptando o perdón humanizarse y lo interesante de este virus es este el coronavirus ahora es que lo hizo tan rápido y hay gente que bueno lo que se piensa que si se sabe es que este virus tiene como un 80 90% de relación genética con con el SARS-1 verdad con con el que salió en el 2003 2002 2003 entonces ya él venía seguro por recombinación ocurrió este intercambio entre uno y el otro virus y entonces ya el virus venía como más con con equipo para para poder este infectar a los humanos y entonces por eso es una explicación que por momentos se está dando pero todavía ya y la verdad es que es poco ¿verdad? el tiempo que ha pasado para realmente entender cómo es que se dio este salto pero si se sabe que ya hay varios virus que el salto a los humanos se dio en estos mercados que llaman mojados que es donde tienen diferentes animales de diferentes especies muchos de esos animales silvestres que los tienen con hambre asinados en jaulas uno arriba de otros donde están donde el intercambio de secreciones de heces de orina de todo es algo fácil y siempre empiezan los primeros casos por en los cuidadores de estos lugares así se terminó digamos con el virus influenza H1N5 este digo H5N1 este que era que que podía ser un virus pandémico la influenza aviar que si ese virus hubiera logrado saltar mutar y saltar a pasarse de persona a persona el 50% de la humanidad se hubiera muerto porque tenía una una mortalidad del 66% en la gente que lo que lo tuvo este virus fue controlado rápidamente matando millones y millones de aves en los mercados etcétera entonces es decir existe toda esta vigilancia epidemiológica en todo lado ¿verdad? esperando viendo observando sobre todo en la vida silvestre es muy importante observar este y hay gente que se dedica a eso como por ejemplo si usted empieza a ver monos muertos significa que hay problemas con la fiebre amarilla digamos es uno de las de las sentinelas ¿verdad? para estar uno al cuidado dentro de revisar los mosquitos y todo para evitar este que haya un contagio mayor Livia estamos ya casi sobre el tiempo y ya me llegaron tres preguntas de nuestros amigos y amigas que están aquí con nosotros te voy a leer la primera dice ¿cuál es la importancia de la vitamina D entre paréntesis hormona en el sistema inmunológico para luchar contra los virus? bueno esas ya son preguntas difíciles para mí porque digamos no es mi campo y no no sabría contestarla correctamente en realidad de acuerdo este la siguiente sería cambian las manifestaciones de los microorganismos el microbioma según la edad y el sexo si cambia este cambia a través de toda la vida este va cambiando y va cambiando también dependiendo de la dieta ¿verdad? que tengan los individuos entonces sí cambia pero nosotros podemos influir en nuestra microbiota viendo exactamente este cuál con lo que comemos ¿verdad? que es muy importante y se ha visto que el microbioma es único es tan interesante porque es único de cada persona es como una huella digital si ustedes han visto esta ¿cómo se llama? la serie esta de asesinatos y cuestión que para dar con el asesino empezaron a ampliar esta cuestión de ver el microbiota para el microbioma de las personas a ver con quién daban daban con el asesino ¿verdad? entonces bueno el microbioma es único ¿verdad? es como la huella y este sí esa es este y entonces lo que sí se ha visto es que en los humanos tenemos cierta cantidad es decir una una parte que que sí es este digamos que se comparte este pero no así digamos tal vez la cantidad pero entonces eso es más interesante todavía porque eso nos demuestra lo lo únicos que somos ¿verdad? cada ser humano desde el punto de vista biológico otra pregunta que tenemos aquí es ¿qué tipo de dieta nos ayuda a convivir mejor con los virus? bueno el tipo de dieta este yo lo que diría es que 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 hay que no sé sería una conjetura de mi parte porque yo no he estudiado eso y no creo que que haya algo que sea tan determinante ¿verdad? por el momento lo que sí se sabe es es que hay que tener hay que comer mucho mucho que no hay que comer comida procesada porque la comida procesada este no es buena para nuestros microbios y hay que comer cosas más naturales hay que comer mucha variedad mucha variedad de cosas este muchas verduras y y tratar de comer este cosas más crudas ensaladas para entre más diversa la la dieta este entonces este más diversa va a ser nuestro microbiota y entonces este nos va a proteger porque hay que también recordar que la 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 microbiota es tan importante este también porque modula el sistema inmunológico entonces vean que importante entonces vemos que somos tenemos un universo dentro de cada uno de nosotros que es un universo que se ve ¿verdad? este y se puede comparar con con el con el afuera con el ambiente en que vivimos y esto es muy interesante cómo podemos lograr vivir en armonía con ese ese mensaje de que tenemos un universo interno que debe estar en armonía con el universo que nos rodea yo quisiera agradecerle de nuevo que haya querido venir a conversar con todos quienes estábamos deseando hablar con usted en estos momentos realmente muy agradecida personalmente yo también en nombre de la universidad Castro Carazo también muy complacida con la cantidad de personas que nos estuvieron acompañando en este momento tenemos 80 personas acompañándonos les agradezco muchísimo que hayan estado aquí muchas gracias por el interés deben haber muchas otras preguntas y deben haber muchas otras inquietudes sobre todo en este momento en el que estamos viviendo por hoy se nos acabó el tiempo pero vamos a organizar otras actividades con la doctora Herrero y también con otras personas que puedan ayudarnos a entender tanto el virus pandémico que tenemos en este momento pero más allá de eso cuál es este universo en el que vivimos cómo es el universo interno que tenemos y cómo tenemos que comportarnos de aquí en adelante porque pareciera que eso es algo de lo más relevante muchas gracias Livia un gusto verte muchas gracias a vos les agradecemos mucho y esperamos verles en nuestra próxima actividad hasta luego chau